Saludamos a esta hora al representante de la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada. Doctor Lozada, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo. Un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Tenemos la foto, tenemos la carta. Federico Gutiérrez, el candidato presidencial del Partido Liberal. Tras estudiar detalladamente la agenda programática de 20 puntos propuesta por el expresidente Gaviria, donde se incluyen temas de la agenda social, económica y oportunidades para los colombianos, el Partido Liberal decidió escoger a Federico Gutiérrez como su candidato presidencial. ¿Cuál es su postura, doctor Juan Carlos Lozada? ¿Esto lo representa usted, representante de la Cámara del Partido Liberal? Pues por supuesto que no, Luis Carlos. Por supuesto que no. El Partido Liberal es un partido socialdemócrata, un partido de centro izquierda, tal vez el único partido, aún en Colombia, que hace parte oficialmente de la Internacional Socialista. El único partido que, por estatutos, es un partido socialdemócrata en nuestro país. Y por supuesto que un partido liberal que se vuelve a liar, como lo hizo hace cuatro años, con el Partido Conservador y con el uribismo para gobernar, pues es una incoherencia insalvable en nuestro país. Y si por otra parte, me parece que es de una candidez o de una mala fe innombrable pensar que un candidato que ya es el candidato de Álvaro Uribe Vélez y de la ultraderecha de Colombia, que ya es el candidato de Germán Vargas Lleras y, por supuesto, de una derecha algo más moderada, del Partido Conservador, por supuesto, de las maquinarias del partido de la U, vaya a hacer las transformaciones que Colombia requiere. Por supuesto que en campaña, dígame usted, Luis Carlos, ¿qué candidato le va a decir que no al Partido Liberal? Pero una cosa muy distinta es que eso se materialice en un programa de gobierno y que, por supuesto, se ejecute durante cuatro años. Es que, fíjese, uno de los puntos, por ejemplo, que, digamos, traía el documento escrito por el presidente Gaviria, un documento realmente liberal, era que el próximo presidente de la República tenía, de alguna manera, que acabar, si se quiere, con las exenciones tributarias a las grandes empresas. ¿Usted cree que Federico Gutiérrez tiene esa postura económica? Otra era el respeto a la protesta social. Federico Gutiérrez en múltiples ocasiones dijo que quienes estaban durante el paro nacional en las calles eran terroristas. Entonces, yo no sé cuáles son los triples saltos mortales que tendrá que dar el candidato Federico Gutiérrez para cumplir la agenda liberal. Eso no tiene ningún sentido. Eso es simplemente tratar de revestir un acuerdo político consumado de algo de ideología y de programa y de propuestas. Pero la verdad es que esto para el Partido Liberal es, si se quiere, tropezarse dos veces con la misma piedra. Bueno, doctor Lozada, con los buenos días. Además, hay que decir que el doctor Juan Carlos Lozada es un gran animalista y ha hecho mucho y ha trabajado mucho por los animales. Pero la candidez no será más bien de parte suya, doctor Lozada, pensar que esto es un juego político, es democracia y es el juego de las mayorías. Y claramente las mayorías en el Partido Liberal están con Federico Gutiérrez. Así se hubieran, digamos, sometido a una votación como usted lo propuso, pues seguramente un apoyo a Petro habría sido mínimo y ni hablar de un apoyo a Fajardo, que, digamos, ni siquiera lo tuvieron en cuenta dentro de las opciones del Partido Liberal. ¿No será más bien una candidez suya? Pues puede que sea algo todavía de lo utópico que soy yo en términos de política comparado a mis compañeros, que desgraciadamente toman decisiones con criterios bastante más pragmáticos, si se quiere, que los míos, que todavía tomo decisiones con respecto, si se quiere, a mis convicciones personales y a las convicciones de quienes votaron por mí. Aparentemente mis compañeros toman decisiones mucho más pragmáticas que tienen que ver con temas de participación en los gobiernos y demás. Porque fíjese usted, Darcy, a quien quiero y respeto y, por supuesto, con quien comparto tantas causas, fíjese usted que, si se quiere, el ambiente de hace dos semanas era muy distinto. El ambiente de hace dos semanas era de una puja mucho más pareja, si se quiere, al interior del partido. Y yo le quiero decir que no fue una pregunta que formule yo, fue una pregunta que formularon otros congresistas, como Alejandro Carlos Chacón, como el doctor Ardila. Y el presidente nunca respondió cuáles fueron los criterios para dar este salto mortal durante estas últimas dos semanas. ¿Cuáles fueron los criterios con los que el partido terminó donde Federico Gutiérrez? ¿Qué fue lo que cambió en estas dos semanas? Porque realmente no se ve por ninguna parte cuál pudo haber sido esa motivación. Y realmente creo que son motivaciones de tipo político, burocrático, que hoy tratan de revestir, digamos, de una forma que es muy ofensiva para la gente, porque es que parece que los creyeran bobos. La gente no es boba, Darcy. La gente sabe perfectamente que Federico Gutiérrez no va a asumir ese programa. Es que yo no sé si ustedes leyeron las 17 páginas del presidente Gaviria. Esas 17 páginas son un documento de izquierda liberal. Sí, sí las leímos, sí las leímos ayer incluso. Después de leerlas, concluimos que el apoyo iba a ser indudablemente para Federico Gutiérrez. Creo que se le cayó la llamada, hombre. Creo que se le cayó la llamada al doctor Juan Carlos Lozada. Teníamos un par de preguntitas más. Hagamos el esfuerzo, por favor, de reestablecer la comunicación con el doctor Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara del Partido Liberal. Hay un par de preguntas más interesantes para poderle plantear esto. Lo de la ruptura dentro del Partido Liberal. Hay unos que están de acuerdo, otros que están en desacuerdo. Pero la postura oficial, tal y como se ha manifestado desde hace algunos instantes y como la anticipábamos también hace días, el apoyo del Partido Liberal es para Fico Gutiérrez. Representante, ¿está con nosotros? Sí, señor. Sí, sí, aquí estoy. No sé qué pasó. Se cayó la llamada. Sí, señor. Darcy, por favor, la contra pregunta. William y Santiago. Mire, nosotros leímos aquí, incluso nos sentamos con Santiago y leíamos ese documento que usted hace referencia que leyó ayer el expresidente César Gaviria y nuestra conclusión en ese momento fue no claramente se va a ir con Fico porque aunque hay algunas cosas que eran un poco ambiguas, pues claramente posiciones frente a pensiones, frente a vivienda, frente a transición energética, estaban por lo menos no cercanas a Gustavo Petro. Sí, posiblemente había y además en su exposición el presidente hizo dos o tres críticas de esa naturaleza, por supuesto a las propuestas de Gustavo Petro, pero fíjese usted, Darcy, es que esos son los problemas de la política cuando uno se cierra a las posibilidades ideológicas, porque fíjese que muy posiblemente donde el Partido Liberal tiene menos coincidencias ideológicas es definitivamente con Federico Gutiérrez y sin embargo, fíjese usted que todos los otros candidatos están vetados hoy por el Partido Liberal, todos, Fajardo, Petro, el ingeniero Rodolfo Hernández, no hay opciones para el Partido Liberal, otra aparentemente que Federico Gutiérrez en términos políticos cuando esa no es la opción ideológica. Y usted sabe, Darcy, perfectamente que yo discrepo del presidente Gaviria cuando dice que la transición energética Colombia no la tiene que hacer hasta que no la hagan Rusia, Estados Unidos, Alemania, China, hasta que no la haga India. Yo considero que eso es nefasto para el planeta. Si todos los países del mundo pensaran como piensa el presidente Gaviria, estaríamos destruyendo el planeta en menos de una década. Doctor Lozada, con los buenos días le saluda William Calderón. De todas maneras, la política es práctica, es decir, esto se gana es con votos. Las ideas, obviamente, es lo más importante, pero para llegar al poder se requieren votos. Y en ese sentido va mi pregunta, y es ¿qué porcentaje del partido, de la bancada, está con Petro y qué porcentaje está con Fico Gutiérrez? Pues fíjese que el mecanismo que decidieron ayer de darle plenas facultades al presidente Gaviria para que fuera él quien decidiera, impidió poder medir a ciencia cierta cómo estaba la bancada en su interior. Porque quienes proponíamos que se diera una votación de bancada, pues en parte lo que queríamos era ver cómo está la carga de las fuerzas, porque es incierta. Yo le puedo decir que yo sé por lo menos de 12 representantes a la Cámara y de tres senadores de la República que están con Gustavo Petro. Pero es cierto que hay en el medio, entre Fico Gutiérrez y Petro, una cantidad de compañeros que no habían tomado una decisión, que tienen dudas de cuáles podía ser. Luego ese número hubiese podido aumentar para cualquiera de los dos lados. Pero la decisión de permitir que sea el presidente César Gaviria el único que tome esta decisión, pues nos impide saber la respuesta a su pregunta a ciencia cierta. Siete de la mañana, 32 minutos. Representante de la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada. Gracias por darnos algunos minutos en la FM. Muy amable, muy gentil. Luis Carlos, usted como siempre muy querido. Un saludo para Darcy, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.